Muy buenos días. Sí, buenas. Hablas con Pamela de Automotores del Pacífico. ¿Cómo está usted hoy? Bien. Señora Karen, tengo por acá al señor Daniel. Me aparece usted como deudora solidaria de él, de una obligación que tiene pendiente. ¿De una obligación que él tiene pendiente? Sí, tiene una obligación por acá con nosotros. Usted aparece como respaldo financiero de él, de una motocicleta. Pero bueno, tenemos pendientes varias cuotas y pues queremos saber qué podemos hacer para el pago de la obligación. Vale, ¿cuántas aplacias? Siete millones cuatrocientos. Ok, vale, yo te comunico con él inmediatamente. Aló. Deni, ¿cómo se llama? A ver si es la misma. Pamela. Ah, no. Oiga, Deni. Ay, Dios mío, padre. Me da con la rabia. Ya voy a pararla porque me pare un atrevimiento asqueroso. ¿Cómo que asquerosa? ¿Cómo que asquerosa si usted mete aquí a su prima como codeudora y ni siquiera le dicen? ¿Me paga usted o me paga ella? ¿Usted sabe cómo cobro yo? Pero usted no tenía por qué llamarla a ella. Me parece un acto de atrevimiento de su parte. No, pero venga, ¿cómo así qué hace? Además, usted se mete conmigo. O sea, se mete conmigo. Se mete conmigo. Se acuesta conmigo por un crédito y ahora no quiere pagar. De quinta. No, el hecho de que usted se me haya ofrecido y así haya conseguido el crédito que necesitaba para esa moto no le da usted derecho a llamar a la persona que yo puse. Daniel, ¿me paga o yo revuelco a su prima o lo revuelco a usted? El que sea, pero me paga. ¿Cómo así que revuelco a su prima? No, me parece una falta de atrevimiento. Primero, yo le iba a contar a Karen el favor que me había hecho. Pero si Karen no le ha hecho ningún favor. Bueno, que me hice, porque la verdad yo no le había contado, pero no creí que fuera a llegar hasta esas instancias que estoy llamando a ella. Espere, espere, espere. Primeramente, doña, ¿cómo así que la revuelco? ¿A usted la revuelco y me importa un carajo quién sea? ¿Cómo así que la revuelco? No, mami, ¿cómo así que la revuelco? ¿Cómo así que la revuelco? ¿A usted nunca la han dejado calva por una moto? ¿Cómo así que la revuelco? Primeramente, usted no tiene que venir a estarme revolcando a mí. Yo no soy cuando revolcamos las dos y nos vamos para el piso. Segundamente, Daniel, usted lo dijo aquí delante de la señora y que pena, obviamente, vos sí tuviste que haberme avisado, pero ya son cosas que yo arreglo con mi primo. Usted no me tiene que estar metiendo y ¿cómo así que usted sabe cómo yo corro? ¿Y usted se comió conmigo? Daniel, ¿usted se comió conmigo? Sí, se comió conmigo. Sí, se comió conmigo. ¡Ah, no, mami! Entonces, si usted vendió su moto por cuja, no venga a estarme metiendo a mí. ¡Toposa! ¿Qué? ¡Toposa! Vengan a Ecuador y respeta, señora. Respeta porque la deuda es conmigo, la deuda no es con ella. Entonces, ¿por qué mete a la toposa de su prima? No, la mete no. Usted vuelve a llamar en su dinero. Cuando estaba de tuqui a esa señora, qué pena. Usted es muy cuqui caliente y qué pena que se lo diga. Muy cuqui caliente. Cuando usted estaba bien cuqui caliente por tu huevo de Daniel, ahí siempre estaba diciendo que Toposa ni siquiera me estaba llamando a mí. Y ahora, pues, arreglen su problema a usted allá. Oiga, pero qué grosera. Eso no es lo que muestran las redes. Eso no es lo que muestran las redes. Oigan a mi tía. ¿Cómo así que no es lo que muestran las redes, mami? Yo se la mandé a dar cuja por moto. Oiga. Vieja grosera, altanera, igual que su primo. Pague. No, me parece muy atrevido, muy atrevido de su parte. Dime que me va a revolver. Cuando quiera la revuelco, mamita. Enredes o sin redes. Bueno, mami, cuando quiera. Hoy estoy libre. Hoy estoy libre. Llégueme, llégueme. Llégueme y nos vamos partitos las dos. Le llego, mamita, y si quiere la dejo. Señora, señora. Señora, 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 vea. Señora, esto se arregla. Cállese, Daniel. Cállese, Daniel. Cállese, Daniel. Hablaré con el gerente, porque me parece usted una mujer supremamente grosera y altanera. Grosera. Usted tiene que saber a quién llama. Y segundo, no es que yo esté súper colgado como para que usted esté llamando al codeudor, primero. Y segundo, cuente las horas que va a pasar en su trabajo. Me da mucha pena, pero es una persona supremamente atarevida. Bueno, a ver si me pongo a regalar trabajo. ¿Usted sabe cómo yo cobro? ¿Usted sabe cómo yo cobro? No, sea seria, doña. ¿Verdad que sea? Vaya a ganar usted a sus seguidores donde quiera. Pura mentira lo que usted vende ahí. Como así, mis seguidores que tienen que ver aquí. Mis seguidores que tienen que ver aquí. Y es que es pasada. Usted es bien pasada. Ya sabe que le voy a decir una cosa, Karen. Y usted se calla, Daniel. No envía un correo ni nada. Cállese. Decime, vea, voy a llamar. Necesitamos esto. Y todavía una vendedora se la revuelco. De verdad, de verdad. La voy a revolcar. Yo nunca divulgo, pero estoy lo dejo. Divulgue lo que quiera. Divulgue lo que quiera. Para mi crédito, para mi crédito. Yo me traté con una persona muy especial, muy cálida, muy amable. Y que me tenga que llamar a alguien. Hacerme semejante show. No, no. Eso no es serio. Y todavía la gente que se crea con Daniel. Viene a estarme llamando a mí. No, mami, cuando usted estaba acudiendo, usted no me llamó. Vea, le voy a decir una sola cosa. Le voy a decir una sola cosa. Para que se vuelva a viral todo lo que usted quiera. Esto es una broma de los 40 Urban. ¡Caíste! 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 Gracias.